Así es Memoyil, qué gusto saludarlos, mucho frío en buena parte del territorio nacional, gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares, les platico de las temperaturas actuales, mientras tanto en Mexicali la temperatura oscilando en los 12, 13 grados centígrados, mientras que en Hermosillo 18, aquí en la Ciudad de México la temperatura está oscilando en los 16, 17 grados, mientras que la península de Yucatán un poquito mejor, las temperaturas oscilando cuando son las 8,21 en los 23 hasta los 25 grados centígrados, favorable para los que van a ir de vacaciones a la península de Yucatán, les adelanto que las condiciones serán bastante buenas para este fin de semana, mucho, mucho sol, sin embargo tenemos el frente frío número 14 de la temporada, todavía bastante estacionado sobre la parte del Golfo de México desde Estados Unidos, esto tocando un poco a Veracruz que estará generando nubosidad baja, ya poco a poco se irá ausentando la posibilidad de precipitaciones sobre estos puntos, mientras tanto tenemos la corriente en chorro del Pacífico hacia los estados del litoral del Golfo de México, además de la Sierra Madre Occidental y les platico de lo nuevo. El frente frío número 15 de la temporada, este ingresará al norte de Baja California, se asocia con una baja presión de núcleo frío y la corriente en chorro en español, bueno, esperamos mucho frío en estos puntos y además de nueva cuenta la posibilidad de nieve o agua nieve, inclusive esto en la rumorosa partes altas de la parte del noroeste del país, debido a las temperaturas tan gélidas que se puedan reportar las mínimas bajo el punto de congelación, así es que a tomarlo bastante en cuenta, nubosidad bastante densa para este fin de semana, principalmente en la parte del noroeste del país, esta posibilidad pudiera alcanzar hasta un 60%, tómenlo muy en cuenta, abríguense, si no tienen nada importante que hacer fuera de casa, mejor guardaditos y a comer muchas frutas y verduras para evitar por ahí las enfermedades respiratorias, tenemos toda la península de Baja California con precipitaciones para este viernes, mientras que en buena parte el litoral del Golfo de México, debido todavía a este sistema frontal estacionado, muy estacionado, estará generando lluvias pero muy ligeras, en el sureste y península de Yucatán ya las condiciones de cielo poco a poco van mejorando conforme pasen los días, los vientos de fuerte intensidad en buena parte del territorio nacional, solamente en la península de Baja California y en la península de Yucatán se esperan cielos un poquito más despejados, con menos de viento y las temperaturas por supuesto menores a 5 grados centígrados, ya estamos a casi nada de que entre el invierno, en los próximos días les diré qué día exactamente y a qué hora para que nos preparemos y saquemos todo del guardarropa para abrigarnos muy, muy, muy bien, tenemos en la Ciudad de México aquí las mínimas en 9, 8 grados centígrados, mucho, mucho sol, excelentes las temperaturas máximas en los 25, 26 grados centígrados, mientras que en Monterrey tenemos condición de cielo con muy escasa nubosidad mínimas, 14, 16 grados, no se mueven mucho las máximas excelentes para este fin de semana, no hay lluvia en Monterrey, así es que si tienen actividades al aire libre, perfecto las podrán realizar, mientras que en Guadalajara también las mínimas en un tígito y las máximas en dos, bastante buenas, así es que a disfrutar muchísimo este inicio de fin de semana y también les tengo la apuesta de mañana que será exactamente a las 18 horas. Hasta aquí el pronóstico del clima, más detalles más adelante, mucho ánimo, casi fin de semana y seguimos con mucho más, ¿dónde más? En una hora.